No tenemos tiempo para momento ridículo. Ya, esto es serio. Tienes que... Ah, sí, así me gusta. Por lo menos que, aunque mueras repilantemente, probablemente acabe tu cabeza clavada en una estaca aquí, aquí, en el jardín exterior para demostrar a los enemigos que no deben entrar aquí dentro. Tenemos que echarle valor, que por lo menos se recuerde que lo intentamos. Aunque probablemente ya vamos a morir. Por cierto, más recolores. Hola chicos, sois ligeramente de color distinto, ¿verdad? Fenomenal. Vale, Luigi, eres más rápido, deberíamos matarlos. A ver, tengo puesta la medalla de utilizar dos objetos de una, ¿verdad? En estas fases anteriores voy a intentar utilizar objetos que no vaya a necesitar para el jefe. Sobre todo, los chompis de bolsillo tenéis que haber comprado más, porque van a ser útiles para todas las zonas anteriores estas. Lo he recordado tarde, ¿qué se va a hacer? Veamos si me acuerdo de los botones. Más o menos. Mira, Luigi quita hasta algo de vida de vez en cuando. No pienso dejarles que me ataquen, ¿vale? No va a ocurrir. Cuanta menos vida pierda aquí, menos objetos de circulación voy a gastar, que voy a necesitar definitivamente AU para el jefe. Y no sé, ¿para qué estoy hablando? ¡Oh, mierda! Se han cambiado los bebés de sitio, me han estafado. Generalmente salen... Eh... Ah, mierda. Uf, vale. El ritmo de los enemigos cambia y ahora, en lugar de saltar con los dos a la vez, tengo que saltar alternado porque... Los tíos estos giran más rápido y no me da tiempo a saltar con los dos a la vez. Estoy recordando cosas por fascículos, estoy hablando para mí mismo, ignorar totalmente, no estoy aportando absolutamente nada. Es intentar recordar qué demonios estoy haciendo con mi vida. A lo mejor un caparazón rojo, si me sale, podría valerme para algo. He intentado atacar con el bebé y he atacado con el adulto. ¡Perfecto! Creo que a este le queda poca vida de todas formas. Luigi, demuéstrame que estoy en lo cierto por una vez en mi vida. Gracias. Bien, he matado a un enemigo, ya nos podemos ir, ¿no? Ese era el jefe, ¿no? Hace falta que continuemos, ¿verdad? Creo que nos podemos ir a casa con la frente bien alta. Podemos decir que está la puerta cerrada y no lo hemos conseguido. Que a lo mejor podemos enfrentar a un enemigo de alguna otra forma. Si podemos enviar agua al pasado con el... con el... como se llame el objeto ese... Ah, mira, un guardia de seguridad. Ah, mierda, se ha despertado. ¡No! A lo mejor podemos enviar cañonazos o algo, intentar atacarles un poco más inteligentemente, no tirarnos aquí de boca contra ellos. Vale, estos enemigos cuando los atacan se despiertan. Si se despiertan te atacan, mientras estén dormidos no te atacan. Así que de uno en uno no nos vamos a matar. Voy a utilizar algún objeto que ataque a un enemigo primero y luego al otro. Que creo que no tengo ninguno, así que bien. O gastar ramos de flores ya. A lo mejor las flores de hielo me vendrían bien para debilitarlos de primeras. Decidme que se ha bajado la defensa o algo. No, no, están perfectamente bien. Au, gracias. Perfecto, defensa absoluta. Bien, esto no ha funcionado nada en absoluto. ¿Qué podemos hacer? ¿Un huevo bala para...? No, hay que ir duro con ellos ya, unos trampolines por lo menos. Hasta que salgan los bebés y fracase esto. Estrepitosamente. Estúpido bebé Luigi. Bien, le he dado. Me quería engañar, pero esta vez no. Bien. Oh Dios, he acertado. Pues pensaba que le había dado mal. Bien, los he stuneado incluso. Madre mía. No, iba a decir me he prendido los botones. Es mentira. Podría ser peor, lo he stuneado. No me va a poder hacer nada. Buen trabajo, chicos. Más o menos, más o menos. Poco de vida perdida, pero no está mal. Algún nivel que subamos no estaría mal tampoco. No estaría mal. Ah, perfecto. He entrado en la típica fase que ni siquiera hacía falta que entrara. Aquí es el típico donde van a estar todos los viajes rápidos para volver hacia atrás. No, 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 no. Lo siento. He matado a uno de los tuyos, con eso ya me vale. No voy a matar, lo voy a decir ya, no voy a matar a todos los enemigos en esta zona. Ni de Blas. El castillo está literalmente plagado de recolores múltiples de muchos enemigos. Buenos días, princesa. Ah, y minijuegos que ya hemos visto. Chiquillos, creo que os tenéis que ir para aquí arriba. Llamadme loco, pero me parece que es lo que tenemos que hacer. Otra vez el minijuego favorito de las masas. Apagar y encender la luz. Maravilloso. El mejor minijuego del mundo, probablemente. Y otra vez van a apagar las luces. Va a haber huecos por aquí entre medias. Voy a ir a ciegas. Todo lo que pueda. Puñetero minijuego de la oscuridad, macho. Con que lo hubieran puesto un par de veces tampoco ha pasado. Míralo, madre mía. Uy, uy. Digo, voy a llegar hasta ahí sin encender la luz. Ha funcionado a las mil maravillas. Como habéis podido ver. Me está poniendo el ansia. Vamos a caminar. Vamos a poner un pie delante del otro. Vamos a aprender a caminar antes de empezar aquí a ir a ciegas como los locos. Vamos a hacerlo más o menos... Me la voy a jugar. Madre mía. Vivo al límite. Quiero llegar aquí porque... Vale, lo he atravesado. Vale, no. Es un efecto óptico. No está un poco más arriba. Está en el mismo plano que yo, pero está elevado. No tenía que ir para allá. Eso es todo lo bien que recuerdo esta zona. Madre mía. Espera, espera. A lo loco. A lo loco. Poco a poco. Tranquilamente. Por una sola vez. Que parezca que no. Ahora sí que baja eso. Bien, bien. Eso es lo que tenía que haber hecho a lo mejor al principio. Lo recuerdo a tarde. Vale. Falsa alarma. Vamos, vamos, vamos para allá. Vamos para allá. No ha ocurrido nada de esto. Vamos bien. Y plataformas móviles. Tenía que haber encendido la luz más tarde. Porque ahora voy a perder toda la luz. A ver. No, 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 no. Sabía que podía ocurrir esto. Bien. Esperemos que vuelva el taxi. No, no, no. No hay prisa. No hay prisa. Ahí está. Podría haberse una tragedia. Bien. Creo, me voy a arriesgar a decirlo, creo que es la última vez que hay que hacer un minijuego de este estilo. Y doy gracias al cielo. No son mis favoritos. Pero oye, más monedas que aquí ya van a ser totalmente inútiles. En realidad no. Si quisiera, podría volver a la ciudad en cualquier momento. Pero no lo voy a hacer porque me he comprometido ya a terminar el castillo este, salvar el mundo y esas cosas. O probablemente morir intentándolo. Bien. Gracias a Dios. Estamos fuera de eso. No, chiquillo. No, no. No doy vueltas. No te emociones. Ahora sí. Está completado. Creo que ya hemos superado la parte más cansina. Mentira. Esto va a ser increíblemente pesado. El castillo este han decidido. Vamos a hacerlo más largo. Vamos a meter más enemigos. Venga. Y más minijuegos reutilizados. Y es el no parar. Buenos días, señor. No, no, no. No se preocupe. No le han dado a Luigi por la espalda, ¿verdad? No. Perfecto. ¿Solamente es uno? Mira, ni voy a gastar objetos. Probablemente me arrepienta. Me estoy arrepintiendo ya. A ver, ¿qué vas a hacer? No sé de qué forma distingo a qué enemigo le va a atacar. Este tío sí que no le he descubierto el punto. Mario, me vendría bien que hicieras un crítico. Pero bueno, por ahora va bien la cosa. Porque el tiempo de hacer los contraataques es un poco raro para algunos de estos enemigos. Solamente porque sí. Vamos a atacarle. Solamente es uno. Perfecto. Deja de hacer ese ataque. Aunque la verdad lo prefiero a que te tires del cielo. No, sigue haciendo ese ataque. Bien, buen trabajo, Mario. Ese es el daño que quiero ver. Ahora ya. Uno, uno. Ah, mierda. Voy a tener que enfrentarme a él. Si no, no me van a dejar entrar por debajo de la puerta ni de coña. Solamente es uno. Bien, perfecto. No tengo nada en contra. Lo malo de esta zona, por cierto... Bueno, por cierto. Es el castillo en plan... Ah, mierda. Ya lo he hecho. Ataca más rápido, generalmente. Aunque el que ataquen más rápido con la burbuja es bueno. Incluso. A ver, lo que quiero decir. Es el castillo endemoniado del pasado. Y la mecánica aquí va a ser generalmente separada a los pequeños y a los adultos. Constantemente. Así que va a haber muchas peleas para los pequeños. También para los adultos solo. Y eso en realidad no es bueno. Porque... Son batallas contra enemigos bastante duros. Con los pequeños por separado. Con los adultos por separado. Que generalmente no es bueno. Así que intentaré mantener a los equipos lo más juntos. El mayor tiempo posible. Sin duda. Algún punto de guardado. No es por nada. Es solamente por saberlo. ¿No? Gracias. Oh, míralo. Solo por si acaso. No es que tenga miedo de morir. Ni nada por el estilo. Pero vamos a guardar otra vez. Vale. Ahora sí. El mapa. Está abajo. Es exactamente igual que el castillo de... Que el castillo original. Lo único que... En plan... Buenos días. Creo que no nos deja pasar si tenemos calcetines. Voy a ver si puedo escabullirme. Menos mal. Un buen soborno de vez en cuando. Ah, maldita sea. Voy a enfrentarme a estos. No me van a dejar libertad. Quiero conseguir los objetos que hay abajo. Bueno. Más recolores. Son prácticamente lo mismo. Vale. Esto... ¿Sabéis lo que...? Oh, no. Dios. Con este no lo voy a hacer. Florescopia, tal vez. Sería interesante. Las florescopia las utilizaré para abrirme paso por aquí. Le he dado. Le he... No, le he dado al botón de Mario. Mierda. Pueden revivir a la gente. Lo bueno. Solamente con la vida que... Que tengan. Con la vida que les hayan curado. Voy a intentar otra florescopia. Pero no me está saliendo lo mejor del mundo. No. Esta vez le he dado. Esta vez le he dado al que era. Me cago en... Bueno. Solamente he despertado a uno. ¿Sabéis lo que os digo? Me voy a centrar en el que está despierto y ya está. No voy a gastar más objetos por gastar. La mayoría de estos hay que darles varias veces. No me sale el ritmo. A ver, Mario. Véngate un poco. Si le haces un crítico, algún día... Tengo que subirle el bigote a Mario. Necesito esos críticos. Me van a dar la victoria. Un crítico le jode el día a esta gente. Vale. Ah, se da cabrón. Lo ha tirado para arriba. Creo que pone la cabeza... Joder. Hacia arriba o hacia abajo. Depende de hacia dónde lo va a tirar. Cualquier repiste de estos me revienta vivo. Vamos a curarnos como si nada hubiera pasado. Podéis subir de nivel. No está prohibido. No está prohibido subir de nivel. Que lo sepáis ya. No me voy a enfrentar a muchos enemigos. Esto va a acabar ocurriendo vez y vez. Una tras otra. ¿Había algún enemigo para los bebés aquí? No. Perfecto. Ultrapastillas. Me van a ser útil para la pelea final. Voy a tener que curar a todo el mundo. Ataques en área súper injustos. No, no, no. Tranquilos. No, no. Mira. Ir para ahí abajo. Ahí abajo nadie os puede atacar. Ahí estáis a salvo. Pientos rojos. No sé si voy a llegar a utilizar los pimientos rojos. No sé si me van a dar tiempo. Tranquilidad. Mira, te voy a atacar puestas en medio. Pero... A Mario. ¡Oh, Dios santo! Justo por un pelo. Pensaba que había fallado. Eso no me había llegado a matar de una porque por fin Mario tiene unos pantalones no extremadamente suicidas. Pero me quita una barbaridad. Y no es agradable. Quiero intentar reducir el gasto de objetos curativos lo máximo posible. Por cierto. Pantalones espaciales. Voy a ponérmelos inmediatamente. Pantalones espaciales. ¡Ah! Problema. Problema con los pantalones espaciales. Me dan... Básicamente son los mejores pantalones del juego. Pero... Tienen un pequeño problema. Estos son los pantalones para los adultos. Va a haber unos pantalones similares para los bebés que dan también bigote. Y ahora mismo voy a estar planteando muchas cosas. Ponérselos o no a la gente. Bueno. Este objeto va a ser para Mario directamente. Le va a subir la defensa a una barbaridad que la necesita. Y le va a subir el ataque. Así que para Mario por ahora. Que sea el que quite más daño. Y que Luigi pueda seguir atacando primero por ahora. Luigi te vas a fastidiar. Los pantalones son para Mario por si te ves. ¿Tenías alguna confianza de que contaras para algo en todo esto? No. En realidad solamente necesitamos a Mario para esta aventura. Es el protagonista y eres un segundón. No lo quieres admitir. Pero en realidad lo sabes. Y esta vez pienso defenderme. Vale ya he pillado la bolita. Vale ya con el yo-yo. Más ataque para el que más atreve. Oh dios un crítico. Mira. Ya no son tan impresionantes los críticos. La defensa de esta gente está por las nubes. Ah mierda. Nunca. No me sale el... Tiempo en el que atacar a esta gente. Me han subido más el crítico. Ahora Mario va a hacer más críticos también. Me han subido el bigote. Así que eso es bueno. Por lo menos podemos llevar los pantalones de Neil Astrom. Mario ahora lleva los pantalones de Neil Astrom. Así que todo está bien. Los primeros pantalones en pisar la luna. Voy a utilizar mis champiñones normalitos. Que están ahí un poco de adorno. Y... Vale. La mecánica se puede ver. Si os fijáis abajo. Si recordáis las estatuas del desierto. O no recuerdo que más cosas siguen la misma mecánica. Hay que separar a los adultos y a los pequeños. Lo que voy a hacer seguramente va a ser para activar estas cosas de dos en dos. Lo que voy a hacer va a ser seguramente intentar mantener a la gente junta el más tiempo posible. Intentaré despejar la parte inferior del castillo como bien pueda. ¡Uh! Gracias. Y luego ya ir a los sitios. Porque las peleas que tenga que hacer con la gente por separado van a ser un poco... Van a dar miedito. Prefiero no tener a la gente por separado el mayor tiempo posible. Ah, mierda. No paso de 31. ¿Hay enemigos por aquí? No, en realidad no me apasiona la idea de enfrentarme a ellos. Pero creo que va a ser irremediable. Porque esquivarlos luego va a ser complicado. Intentaré despejar por lo menos una mitad del castillo. Hacer el minijuego y luego hacer el... ¡Oh, mierda! ¡Au, au, au! ¡Oye, he saltado Mario! Ahora tengo más defensa. Ahora a Mario no le quitan tanta vida. No está mal. Estoy acostumbrado a que a Mario le revienten... Aún así tienen la medalla a YOLO. Aún así le siguen quitando el doble que normalmente. ¡Uf! Eso ha sido suerte. Lo he hecho a mal ritmo. Buen trabajo. 98 sin crítico. No es una bestia salvaje. No me está dando mucha experiencia tampoco. No me merece la pena enfrentarme a ellos. Nada en absoluto. Mira, voy a pasar de ti. No te ofendas, pero... Pero en realidad sí que deberías. Vale, bien. ¿Qué tenía que haber hecho? Definitivamente no esto. Tenía que haber definitivamente ido... El camino de ir por abajo es el más rápido. El que menos enemigos tiene, yo creo. ¿Se puede mirar cuánto falta para que suban de nivel? Primera noticia. Aún así creo que no lo haré. Voy a mirarlo, pero no sé dónde está eso. Los pasaportes. Siguiente nivel, mil y pico de experiencia. 800, 2000 y 2000. No queda mucho, no queda mucho. No me estoy fijando cuánta experiencia me dan por cada enfrentamiento, pero imagino que 200 o 300 mínimo, ¿no? Debería ser, aproximadamente. ¿Sabéis lo que os digo? No me voy a enfrentar a vosotros. No me apetece. Tal vez a la vuelta. Pero si puedo esquivar a los enemigos, no me pienso cortar. Chiquillos, os vais a quedar aquí. Nosotros os... No, no, no. No os quedéis mirándonos. No os quedéis mirándonos. Os vamos a abandonar, que lo sepáis ya. Y vamos a coger todo lo que veamos por el camino. Ultra champiñones. Creo que estoy bien de vida. Puedo proceder. Pero esta ya es la parte ligeramente arriesgada. No, loco de la vida, mierda. Oh, no. Dinosaurios recoloreados también, por cierto. Dinos Rue. Han salido ya antes en el juego, ¿verdad? Pero creo que no estaban todavía poseídos por los Rue. ¡Ja! Hay que atacarles los primeros. Tienen la mecánica de que si no les atacas antes son... Au. Son insaltables, son inesquivables. Así que sea mejor que vaya primero a por ellos. Porque si no este ataque... Me fastidia. Por cierto, este ataque va por los dos. Y creo que tengo más posibilidades contra el dinosaurio que no contra el otro. Aunque los dinosaurios estos tienen como un cojón de vida. Au. Algún día te esquivaré. Bien, bien. Buen trabajo. Un momento. No se le ocurra revivirle. Vale, me acabo de dar cuenta de mi error. Me he dado cuenta de lo que no tenía que haber hecho. Pero voy a volver a repetirlo porque solamente con 15 de vida paso de que me ataque injustamente. Poco a poco lo iremos matando. Oye, si gastas el turno en revivir al enemigo no importa. Mientras el enemigo no ataque antes. Vale. Si ataca abajo hay que saltar con los dos. Si ataca alto solo hay que saltar con uno. Ya recuerdo las mecánicas. Me atácale primero a él. Por Dios. Santo Dios. Se muere eventualmente. Porque la otra no tiene nada de vida. Los dinosaurios no han salido en ningún momento. Sí salieron, ¿verdad? ¿No han salido los dinosaurios nunca? Me niego a creerlo. Creo que sí que han salido. Vale, espérate un momento. Voy a curarme. De todas formas. ¿Hayan salido o no hayan salido? Me han dado una paliza. Así que... No, no lo aprecio. En este juego no. ¿En cuál salió? En el Superstar Saga. Superstar Saga acompañados en el tiempo. Es toda una gran masa uniforme. En la que no distingo qué ocurrió en un juego y qué ocurrió en el otro. Pero bueno, tampoco es ninguna noticia. Juraría que ya habían salido en este juego. Estaba seguro. Si no han salido de todas formas la mecánica que tienen es que... Hay que saltarles en la cabeza para que se hagan más pequeñicos. Y si no se hacen pequeñicos son inesquivables. Porque son tan altos que no puedes llegar a saltarles por encima. Te dan sí o sí. Entonces es bueno atacarles primero. Y eso. Y yo juraría que ya habían salido. Pero bueno, qué más da. Y son del Super Mario World. Ya, pero hay muchos... ¡Oh, mierda! Me he dado cuenta de mi error. Me he dado cuenta de mi error. No pasa nada. El camino hacia arriba está despejado. Voy a ir primero con Mario y Luigi a la de arriba. Se me ha ido totalmente la cabeza. No sabía a cuál estaba yendo. No os preocupéis, chiquillos. Quedaos ahí que eventualmente tendréis que darle a la cosa esa. Ahora sí. Ahora es cuando. Ahora sí. Intentaré aventurarme con los críos hacia arriba, pero no tengo mucha confianza. He dejado demasiados enemigos por este camino. No tenía que haberlo hecho así. Mecánica del desierto. Activar los láseres. ¿Sabes lo que te digo? No me atrevo. Llamar a los adultos porque... Los pequeños están en una situación un poco precaria. Además, quiero que suban todos un poco de nivel a la vez. No. No.